Y dice más adelante, si usted está leyendo conmigo, en el verso 3, dice, Malas y Insensatas tomaron aceite, pero no tomaron, tomaron, perdón, su lámpara, pero no tomaron consigo aceite. Yo me pregunto, ¿de qué sirve una lámpara sin energía? Yo no sé cuántos se acuerdan en mi país, por poner un ejemplo, había una lámpara que se llamaba poleman, que funcionaba a base de gas y tenía gas, encendía, ¿sí o no? Pues el aceite para los judíos, en sus lámparas, ponían aceite, ponían una mecha y era eso lo que alumbraba. Pero estas cinco vírgenes Insensatas tomaron la lámpara, pero la tomaron vacía. ¿Y cuál es con esta Insensata? Es con aquella persona que viene a Cristo, que acepta a Cristo, que toma la lámpara, que toma el nombre del Señor Jesús, para decir, yo soy cristiano, pero no se deja llenar de aceite. Viene Jesús, acepta, se bautiza, pero no se deja llenar de aceite. ¿Y de qué nos sirve a nosotros una lámpara sin aceite? ¿De qué me sirve a mí una batería sin energía? Yo quiero una batería que tenga energía. El Señor le dice, muchachos, hay cinco que no tomaron aceite. Pero que están en la iglesia y tú le preguntan, si Cristo me va a dar a donde vas, me voy para el cielo. Estaban esperando al esposo. Las cinco Insensatas y las cinco prudentes, y estaban juntas. Sin embargo, las diez estaban juntas. Juntas, como la iglesia del Señor está, pero dividida en el espiritual. Juntas, pero divididas en el temor a Dios. Juntas, pero divididas en la santidad hacia el Señor. Juntas, pero divididas para recibir del Espíritu Santo de Dios. Estaba viendo yo un canal de televisión de las 24 horas, es cristiano de las 24 horas, y cada vez que yo lo siento, es rara la vez que contaba, ya tengo los horarios en donde poder encontrar un mensaje. Pero uno lo enciende y encuentra que este programa, y este otro programa, y este otro programa, un canal que sale en muchos países, que se debiera de aprovechar para explotar la palabra del Señor, para evangelizar, para hablar de Cristo, para hablar que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo restaura, se está usando solamente para poner cosas que no digo que están malas. Sí son provechosas, pero para la carne. Pero el mundo necesita algo que le aproveche a su Espíritu. Porque mientras estas cinco vírgenes, y se saca, no tienen aceite, ¿saben qué pasa? Millones de almas están yendo sin Cristo. Millones de almas están perdiendo. Millones de almas no están aceptando el nombre del Señor, porque no hay aceite. Y cuando no hay aceite, no alumbra. Y el cristiano necesita alumbrar. El cristiano tiene que testificar con su testimonio que es luz, es luz, es luz, es luz, es luz, es luz en vez de la tiniebla. Es difícil. Y es por eso que la iglesia se encuentra así. Y muchas veces, muchas veces, uno va y entra a una iglesia en donde no se sabe si está en una iglesia, o en donde está. Me hablaba un tío de Los Ángeles y me decía, mirá, está que entra y no entra. Yo le digo, o entras o te quedas. Porque con el Señor eso se le entra, y se está adentro con Él o se está afuera. No me refiero al templo, me refiero con Dios. Pero me dice, mirá, me siento mal. Y me habló solo por eso. Y le digo, ¿qué pasó? Pasó un joven a predicarle a la iglesia. ¿Y qué pasó? Desde que empezó, agarró un verso. Pero habló de un carro. Y después de tres minutos de hablar del verso, empezó a hablar del carro, carro, carro. Y todo el rato fue de carro. Y terminó hablando del carro. Y yo veo muchas veces en el programa de televisión, y no estoy criticando a nuestros mismos hermanos, porque también están haciendo la obra de Dios. Pero muchas veces veo mensajes en donde hablan de esto. Hermano, trae esto y Dios te da esto. Hermano, muévete acá y Dios te hace allá. Pero pocas veces te dice, hermano, ¿cuánto estás buscando del Espíritu Santo? Hermano, ¿cuánto estás buscando del Señor? Hermano, ¿cuánto anhela de Dios? Mire cuánto anhela la iglesia de Dios. Solo basta que mire la iglesia en esta hora. Ese es el problema cuando no hay, querido hermano, aceite en la lámpara. No se puede alumbrar. Y no se puede llegar a ningún lado. Y no podemos hacer luz en medio de la tiniebla. Y cuando andamos en la tiniebla, nos confundimos, porque andamos igual que ellos. Y el cristiano, para ver la diferencia, tiene que andar con la luz. Dice la palabra de Dios, yo soy la luz del mundo, dice Cristo. Y el que a mí viene, no andará en tinieblas. Y las cinco y esas santas vinieron a Cristo, pero no llevaron aceite. Llevaron su lámpara, llevaron el nombre de Cristo nomás. Yo soy cristiano, pero no tengo aceite. El aceite en la Biblia representa el Espíritu Santo de Dios. Cuando en la vida de la persona hay Espíritu Santo de Dios, hay luz. Y cuando en la vida de la persona hay luz, hay testimonio. Dentro y fuera de la iglesia. En donde esté. Y es tremendo ver cómo lo hemos perdido todo. Y estas cinco y esas santas tenían su lámpara. Y estaban esperando al esposo. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando no hay aceite, cuando no hay aceite, lo que pasa en la persona es que le da igual ir a la iglesia o no ir. Al fin y al cabo, es el Espíritu Santo de Dios quien compromete a la persona a buscar de Dios. Pero si no hay aceite en la vida de la persona, igual le da ir a la iglesia o no ir. Igual le da, ¿Voy a ir un día? Sí, voy a ir un día. Hermano, ¿Quién dice que tengo que ir los cuatro días de la semana? ¿Quién dice que tengo que ir los días de la semana? ¿Quién dice que tengo que ir tres días de la semana? Oigo, yo le pregunto a esa persona. ¿Quién dice que Dios te quiere bendecir por la limón a aquel edad? Es que es lo que sale del corazón. Es que es la necesidad que hay en la persona. Cuando hay aceite en esa lámpara, la gente lo que quiere es estar escuchando palabras de Dios. La gente lo que quiere es estar alabando al Señor. La gente lo que quiere es estar alabando de Dios. La gente lo que quiere es estar en su vida, primeramente, en nombre de Dios. Y después lo demás. Cuando no hay aceite, no hay deseo de buscarle al Señor. Cuando no hay aceite, es igual salirse en medio de las alabanzas, salirse en medio del mensaje, salirse en medio de cualquier cosa. Porque igual no hay aceite, no hay compromiso con Dios. Cuando no hay aceite, igual nos da andar como el mundo, andar como el mundo, vestir como el mundo, por tanto, igual que el mundo. No hay compromiso con Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que cuando uno falla, y cuando uno peca, le dice, estás en pecado. Estás en pecado. Estás en pecado. No estás alumbrando ahorita. Y ahí está el Espíritu Santo. Estás en pecado. Salir de allí, salir de allí. Y que lindo es cuando el cristiano reconoce y le dice, Señor, perdóname. Porque te he fallado, pero aquí estoy arrepentido. Y voy de nuevo con todo para la margen. Aleluya. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del hombre. Pero cuando no hay Espíritu Santo, cuando no hay aceite, como en estas cinco vírgenes, insensatas, no viene nada a nuestra mierda. Estoy bien así. No importa si busco o no busco de Dios. Cuando hay aceite, cuando no hay aceite, tampoco hay deseo de leer la palabra del Señor. Cuando no hay aceite, tampoco hay deseo de orar. Cuando no hay aceite, tampoco hay deseo de buscar de ninguna manera al Señor. Y es tremendo ver cómo la iglesia del Señor se está preocupando un poco por ese aceite. Y es interesante ver cómo nos estamos preocupando por todo. Nos preocupamos por estar sanos. Nos preocupamos por estar bien vestidos. Nos preocupamos por tener las cosas bien. Yo no estoy en contra de eso. Si usted puede andar bien vestido, ¡Gloria a Dios! Dios se la ha dado. Si usted puede andar a un buen carro, ¡Gloria a Dios! Dios se la ha dado. Si usted puede tener una casa, ¡Gloria a Dios! Dios se la ha dado. Si usted puede tener lo mejor que pueda tener, ¡Gloria a Dios! Pero dice la palabra de Dios Buscar primeramente las cosas de arriba Allá donde estoy yo Allá donde nadie te lo roba Allá donde no se te pierde Allá donde hay recompensa Allá donde ilusión Esta mensaje se llama la llenura del Espíritu Santo No hemos llegado hasta ahí Porque hasta ahí está el verso 4 Ahorita estamos hablando De la parte de la iglesia Querido hermano Que no quiere ser llena del Espíritu Santo Sí, pues es algo Y Jesús le hace referencia Ahí a los discípulos Y le dice, pero oigan muchachos Las 10 estaban juntas Las 10 estaban esperando a su esposo Al novio, perdón Porque habían sido invitadas a la boda Y ahí estaba Tranquila como muchas veces se mira Tranquilo ha hecho un fin con la iglesia Querido hermano Si tú conoces a una persona Que va a la iglesia Pero que no siente nada Que le da igual todo Que por más se puede traer cantantes Predicadores, activistas Y puede hacer lo que sea Y tú miras que esa persona O te dice No, 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 yo todo igual Todo lo siento igual Esa persona necesita aceite Porque cuando el Espíritu Santo de Dios Está en la persona No necesitamos tener Con respeto lo digo De un siervo de Dios Allí y Águila acá No necesitamos tener a Beniglín acá Que también es un siervo de Dios Lo estoy tomando solo por ejemplo No necesitamos tener A ningún de estos predicadores Grande acá Lo que necesita la congregación Es tener aceite Para que pase lo que pase Sienta la unción del Señor Sienta la presencia de Dios ¡Aleluya! Y sea luz en medio de la camienda Y le dice El Señor Sin que se salga Agarramos su lámpara Y no agarramos aceite Pero de ahí Sigue más adelante Y me gusta Esto que voy a decir ahorita En el verso 4 Esto ya es para todos nosotros Y dice ahí Si lo quieren leer conmigo Pero la pudente Tomando aceite En sus dos hijas Juntamente con sus lámparas ¿Usted mira alguna diferencia allí De la primera y la segunda? Usted me dirá Sí, que tomaron aceite Mira otra diferencia también Que las primeras Solamente agarraron la lámpara Ni se acordaron de la vasija ¡Ja! Si no le iban a echar aceite A la lámpara ¿Para qué necesitaban la vasija? Amén Pero las Dicen Las prudentes Tomando aceite En su vasija ¿Cuál es la vasija Del cristiano? Es tu corazón Es allí Que el Espíritu Santo Lo quiere llenar Déjame decirte algo Cuando el pecador Viene a Cristo El Espíritu Santo Hace cuatro obras Quisatáneamente en él Primeramente Dice la palabra Del Señor Que cuando el pecador Viene a Cristo Lo regenera En segundo lugar Lo bautiza Si acuerda Lo que dijo Juan el bautista Yo bautizo en agua Pero detrás de mí Viene uno que era Antes que mí Mayor que mí Que bautizará En Espíritu Santo En fuego Cuando la persona Viene a Cristo El Espíritu Santo Lo regenera El Espíritu Santo Lo bautiza El Espíritu Santo Mora en él Y el Espíritu Santo También lo sella Y lo hace Propiedad de Cristo Pero hay una cosa más Que el Espíritu Santo No lo hace Hay una cosa más Que ya no depende Del Espíritu Santo Sino que ya depende De la vida del individuo Y cuál es esa cosa Esa cosita más Cuando usted va Por poner un ejemplo A un restaurante Y pide un poco El poco trae Una hamburguesa Trae una soda Y trae papas Y usted le dice A la persona Que le está entendiendo Deme la hamburguesa Deme la soda Pero deme Un ice coffee ¿Qué le dice la persona? No, usted está pidiendo Un combo Y el combo dice Coca-Cola Yo no le puedo Dar un ice coffee Porque no viene En el combo Si usted lo quiere Paga Y yo se lo doy No, no, no Pero yo no quiero No, pague Y yo se lo doy Pero va afuera Le voy a cobrar extra Porque eso ya no va En el combo Con el Espíritu Santo Te da estas cuatro cosas Que te mencioné Cuando le recibes a Jesús Pero la llenura Del Espíritu Santo Para ser lleno Del Espíritu Santo Hay que pagar un precio ¿Sabe por qué razón? Porque estas cinco Vigenes prudentes Dice la palabra de Dios Que le dieron su vasija Su corazón Y su lámpara Su testimonio Del aceite del Espíritu Santo Pero déjame decirte algo El Señor no te está pidiendo Una vasija de oro El Señor no te está pidiendo Que tu vasija Tiene que ser de oro De plata Pero si te está pidiendo Que tiene que ser Una vasija limpia Para poderla llenar No importa Si es de oro O si es de plata No puede ser De ninguna de las dos Un domingo Nuestro pastor Predictaba ¿Se acuerdan? La vasija de barro Esta es la de nosotros No importa Que sea de barro Lo que le importa Al Señor Es que esté limpia Porque donde hay pecado Dios no puede morar Y donde hay pecado El Espíritu Santo No te puede llenar Y donde hay pecado El Espíritu Santo No puede derramar Su unción Pero esta tía virgen Dice que llenaron Su vasija Y juntamente Con su lámpara Cuando la vida Del cristiano Está llena Del Espíritu Santo Hermanos Las cosas cambian Cuando tienes La unción de Dios En tu vida Las cosas son diferentes Cuando tienes La unción de Dios En tu vida No necesitas Andar pidiendo Este dos O el otro dos No porque si tienes La unción Si están llenos De plenitud En el momento Que tú necesites Dios te va a usar De acuerdo a la necesidad No importa Lo que tú necesites Hacer en el momento Si orar por un enfermo Orar por alguien O hacer lo que sea En el Espíritu Dios ahí En ese momento Se va a manifestar De esta manera En ti Porque estás En él La unción de Dios Pero para tener La unción de Dios Se necesita buscarla Para tener La unción de Dios Necesitamos Portar con muchas cosas Para tener La unción de Dios Necesitamos Poner por prioridad Al Señor Y si buscamos La unción de Dios Hermanos Las cosas van a cambiar Y si buscamos La unción de Dios Las cosas van a ser Diferentes en nuestro hogar Con nuestra familia Y en nuestra congregación Porque vamos a estar Llenos del Espíritu Santo De Dios Gracias por ver el Espíritu Santo 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 Gracias por ver el Espíritu Santo